Dime, solamente dime, Dime, como he de olvidar mis sentimientos de amor. Llanto, brota de mis ojos, Trato de olvidar sufrimientos de amor. Dime, sabiendo cuánto yo te amé, comprendo que muy tonto fui. Si nunca volverás. Dime, por final dime, no insistirme. Dime, que regresarás. Dime, que aún es tiempo que yo nunca te he perdido, Porque siento que sin ti, mi vida amor, pierdo la razón. Dime, sabiendo cuánto yo te amé, comprendo que muy tonto fui. Dime, si nunca volverás. Pero dime, que aún es tiempo que yo nunca te he perdido, Porque siento que sin ti, mi vida amor, yo, yo pierdo la razón. Dime, por final dime, no insistirme. Que regresarás. Dime, 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 que regresarás. ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.